Con su familia, la abuela y su vecina, en ambos años. Tras un extenso recorrido por 10 territorios de la comuna de Talca, la fiesta de la primavera 2022 llega a su fin este 22 de noviembre con una gala en el ex recinto Fital desde las 19 horas y que contará con el show de los Vázquez. Además, el sábado 26 de noviembre se realizará un desfile de comparsas y carros alegóricos que terminará con la presentación del grupo Garras de Amor. Todas estas actividades serán en la 1 Sur entre 1 y 11 Oriente, incluyendo la Plaza de Armas y la Diagonal entre 1 y 2 Norte. Este martes 22 realizaremos el cierre donde elegiremos la reina de la ciudad, la reina de la primavera de la ciudad y la reina de la tradición desde las 19 horas en el recinto de Exfital, de Exfimaule, y a las 22 horas aproximadamente cerraremos con la intervención del grupo Los Vázquez. Y el día 26 de noviembre realizaremos el desfile de carros alegóricos donde participarán una cantidad importante también de alumnos de las escuelas básicas y medias de nuestra comuna y ahí también con las comparsas de todos los territorios. Muy contento, muy conforme porque ha sido una gran fiesta y el objetivo principal yo creo que se ha logrado que es unir a nuestra comunidad. Fue un largo recorrido por 10 territorios de la capital del Maule donde se realizaron malones y actividades recreativas para los vecinos, además de la presencia de los emprendimientos y ferias artesanales. Cabe señalar que en esta versión por primera vez se incluyeron 350 emprendedores para que dieran a conocer sus productos y así potenciar la reactivación económica. Como recuperamos esta fiesta, pero obviamente después de estos dos años de pandemia donde estuvimos confinados con crisis social, emocional, obviamente vuelve con más fuerza. Y así se ha hecho sentir en cada uno de los territorios donde los vecinos con mucha alegría, con mucho entusiasmo y participación han dado vía a esta fiesta de la primavera. Este fin de semana debido a las actividades antes mencionadas se cortarán algunas calles céntricas como la 1 Sur, entre 1 y 11 Oriente, diagonal entre 1 y 2 Norte, y la Plaza de Arbas a partir del sábado 26 de noviembre a las 14.30 horas, así lo dio a conocer el alcalde de Talca. El día sábado se cerrará la calle 1 Sur, ahí se anunciará a todos los vecinos y vecinas a través de la página nuestra y también los medios de comunicaciones, que estará cerrado desde el mediodía aproximadamente, 14.30, entiendo que va a estar cerrado para que circulen con seguridad tanto los niños y niñas que van a desfilar como los carros alegóricos también. Y los vecinos que participan de la fiesta también lo realicen de manera segura. Una celebración que tomó fuerza tras dos años suspendida por la pandemia y que hoy culmina con una gala, comparsas y actividades recreativas para todos los talquinos.